¡Lea y Pop! ¡Siete, ocho! En el suelo los clavo ¡Nueve, diez! ¡Una gallina en el palco! ¡Once, doce! ¡Arena en el porche! ¡Trece, catorce! ¡Cortinas de bronce! ¡Quince, dieciséis! ¡Una niña con sed! ¡Diecisiete, dieciocho! ¡Quiere un bizcocho! ¡Diecinueve, veinte! ¡Se bebe la leche! ¡Cantemos juntos del uno al diez! ¡Uno, dos! ¡Me ato el zapato! ¡Tres, cuatro! ¡La puerta abro! ¡Cinco, seis! ¡Recojo los palos! ¡Siete, ocho! En el suelo los clavo ¡Nueve, diez! ¡Una gallina en el palco! ¡Uno, dos! ¡Me ato el zapato! ¡Tres, cuatro! ¡La puerta abro! ¡Cinco, seis! ¡Recojo los palos! ¡Siete, ocho! En el suelo los clavo ¡Nueve, diez! ¡Una gallina en el palco! ¡Lerre hip-hop! ¡Lerre hip-hop! ¡Joni, joni, joni! ¡Sí, papá! ¡Joni, joni! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Joni, joni, joni! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Lerre hip-hop! ¡Joni, joni, joni, joni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo matona tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! Y en esa granja tenía vacas ¡Ja, ja, 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 ja! Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu El viejo matona tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! El viejo matona tenía una granja Ia ia ooo Y en esa granja tenía patos Ia ia ooo Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuaca El viejo matona tenía una granja Ia ia ooo Ia ia i ooo Ia ia i ooo Ia ia i ooo Música y mucha diversión en la app de Lea y Pop ¿A qué esperas? ¡Descárgala ya! Lea y Pop La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Los dos patitas de atrás ¡Los dos patitas de atrás! Lea y Pop Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Duérmete niño Duérmete ya Duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto Esta canción Duérmete niño Duérmete ya Y con el cielo Y con el cielo Tú soñarás Nubes y estrellas Lejos del sol Mientras te canto Mientras te canto Las mejores canciones Y videos infantiles A cantar Descárgala ahora Lea y Pop Lea y Pop No pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción Para disfrutar nuestro día mejor Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Y ahora más rápido Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arafi, arafi Guli, 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 guli Guli, guli, guli Ram, sam, sam Arafi, arafi Guli, 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 guli Ram, sam, sam Levanta las manos No pares de bailar Cantemos un poco más deprisa Y bailemos hasta que nos dé la risa Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, guli, guli Guli, guli Ram, sam, sam Arafi, arafi Guli, guli, guli Guli, guli Guli, guli Ram, sam, sam Arafi, arafi Guli, guli, guli Guli, guli Guli, guli Guli, guli Aram samsam, aram samsam, aram samsam, guli 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 ram samsam. Aram pique, aram pique guli 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 guli, guli ram samsam. Aram pique, aram pique guli 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 ram samsam. Levanta las manos, no pares de bailar, cantemos un poco más deprisa y disfrutemos del día con sonrisas. Aram samsam, aram samsam, guliguliguliguliram samsam Arapik, arapik, guliguliguliguligula ¡Lea Hip Hop! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Lea y Pop Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Uno se cayó y se golpeó Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lea y Pop Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Cuéntame un pastel, pastelero Adiós Creer Re-Pob María tenía un corderito, un corderito, un corderito María tenía un corderito, blanco y juguetón Y allí donde María iba, María iba, María iba Y allí donde María iba, el corderito la seguía La siguió un día a la escuela, un día a la escuela, un día a la escuela La siguió un día a la escuela, aunque no se pudiera Los niños se divertían, se divertían, se divertían Los niños se divertían con el corderito y María El maestro se enfado, se enfado, se enfado El maestro se enfado, aunque el corderito siguió ¿Por qué quiere tanto a María, tanto a María, tanto a María? ¿Por qué quiere tanto a María? Los niños se decían Porque ella también le quiere mucho, le quiere mucho, le quiere mucho Porque ella también le quiere mucho, el maestro respondió María tenía un corderito, un corderito, un corderito María tenía un corderito, blanco y juguetón María iba María iba María iba El insigüinci araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó El insigüinci araña otra vez subió El insigüinci araña otra vez subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insi Winsi Araña otra vez subió Insi Winsi Araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Insi Winsi Araña otra vez subió Hicori 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 Toc El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Hicori Hicori Toc Hicori Hicori Toc El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón bajó Hicori Hicori Ticori Toc Hicori Ticori Toc El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón bajó Hicori Hicori Ticori Toc Hicori Ticori Toc Hicori Toc La Ipob El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo, mi princesita La madera y el barro se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y el barro se mojarán, mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y el oro, plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita La madera y barro se está cayendo, 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 Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y tres patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y dos patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y ningún patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar ni por la colina ni más allá Cuatro patitos salieron a nadar ni por la colina ni más allá Y a los cinco patitos vio regresar Lea y Pop Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar 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 Saltad conejitos, a saltar, saltad conejitos, a saltar, saltad conejitos, a saltar. Conejitos dormilones, es muy tarde ya, abrid los ojitos, hay que despertar. Que quietecitos están enfermitos, despertad conejitos, saltad conejitos, a saltar, saltad conejitos, a saltar, saltad conejitos, a saltar. Lea y Pop Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar. Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar. ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos, gatitos, no hay pastel para merendar. Oh miau, 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 sin pastel para merendar. Los tres gatitos encontraron sus guantes, oh qué felicidad. Oh mami, mami, mira nuestros guantes, los pudimos encontrar. ¿Qué? ¡Guau! En contraste ir los guantes, mis pequeños gatitos, hay pastel para merendar. Miau, 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 el pastel que rico está. Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar. Oh mami, mami, manchamos los guantes, mira que sucios están. ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos, gatitos, sin nada de maullar. Oh miau, 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 ya los vamos a lavar. Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Oh mami, mami, mira los guantes, qué limpios están. ¿Qué? Limpiaste los guantes, pequeños gatitos, podéis ir a jugar. Miau, 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 nos vamos a jugar. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi, pa' ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bella, 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 bella. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. ¡Bamba, bamba! Baby Shark Mama Shark Papa Shark Abuela Shark Abuela Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark ¡Vamos a descansar! ¡Baby Shark! ¡Mama Shark! ¡Papá Shark! ¡Abuela Shark! ¡Abuelo Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Sark! ¡Familia Sark! ¡Lea y Pop! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el currar. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el currar. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. La gallina turuleca, déjala que ponga diez. La gallina turulecita y su canesú. Fuimos de paseo y se me resfrió. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un cucharón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Estas son las cuentas que he sacado yo. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. Fuimos de paseo y se me resfrió. La tengo en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Estas son las cuentas que he sacado yo. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Estas son las cuentas que he sacado yo. ¡A mi burro, a mi burro! A mi burro le duele la cabeza. El médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro enfermo está. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Mi burro enfermo está. A mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. 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 Réa y Pob Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lea y Pop Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque sí pasó Mi madre dirá Has visto a un caballo En el suelo acostado Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque sí pasó Mi madre dirá Has visto a una vaca Que se ha quedado flaca Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa De camino a casa De camino a casa No quiero pasar Mi madre dirá Mi madre dirá ¿Has visto a un monito Bailando despacito Por la bahía? Por la bahía Por la bahía ¡Hajaja! 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 Un pastel para ti, mil abrazos sin fin Y ahora sopla tus velas, cumpleaños feliz Un pastel para ti, mil abrazos sin fin Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y que sigas teniendo un cumpleaños feliz Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón 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 Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así La Hip Hop Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Bien! 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 ¡Lea y Pop! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pop quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Ya aprendí el ABC, canta conmigo otra vez A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Ya aprendí el ABC, canta conmigo otra vez H,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I,I ¡Lea y Pop! Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus hace Bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Por la ciudad Las mamás en el bus hacen Sch, sh, sh Sch, sh, sh Sch, sh, sh Los babás en el bus hacen Sch, sh, sh Por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero Yo te quiero también Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Lea y Pop! Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, 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 con traje de cola